Helbert Chinchilla es el ganador de la promoción Emociona tus kilómetros con Servicentro y se llevó el Nissan March 2017. Este vecino de San Isidro del General se mostró muy contento. Él llegó la mañana de este viernes a retirar su premio en la estación de servicio. Sinceramente estábamos trabajando y andaba haciendo unas entregas de mi negocio, cuando la sorpresa que yo llego al negocio y me dice uno de los compañeros, me dice Helbert felicidades, le digo felicidades de que, le digo yo si no estoy cumpliendo años, me dice no felicidades, me dice vuelvo a ver para atrás y vuelvo a ver y están todas las cámaras y los compañeros de Copeagri felicitándome y dándome gracias y que lo disfrute, le digo de que me estaba hablando, me dice te has ganado el carro, me dice que está rifando Servicentro Copeagri, le digo bueno pues no lo puedo creer y ahora que estamos aquí presentes, si todo está en regla, muy bonito el carro, fue sorprendente, estoy sorprendido, está muy guapo el carro. También este día se aprovechó para entregar premios de la promoción temporadas de ganar de supermercados Copeagri, la ganadora de la motocicleta es Carol Villagra, vecina de Pequivalle. La realidad muy feliz y por una llamada que me entró el martes, la verdad no sabía nada de la moto. ¿Y ahora qué va a hacer con esa moto? De ya, no sé si aprender a andar en moto porque no sé, sí. ¿Cómo se siente haber recibido este premio la primera vez que gana algo o ya en otras ocasiones? Ah no, la primera vez sí, sí. Me imagino que eso significaría que ahora va a seguir participando más. Sí, sí, de hecho sí. ¿Muy contenta? Sí, en realidad sí, muy agradecida, sí. También se entregaron 14 aguinaldos de 500 mil colones cada uno, 25 coches navideños de 150 mil colones cada uno, 22 órdenes de regalo por 75 mil colones cada una y los tours nacionales para dos personas. Y son premios muy, muy importantes. Hoy se estarán dando alrededor de 30 millones en premios como un agradecimiento a todos los que han comprado en nuestras diferentes áreas comerciales. Y pues Copa de Agri siempre cumpliendo lo que promete y aquí no es para menos, ¿verdad? La entrega de un carro, de una moto, órdenes aguinaldos por 500 mil colones, órdenes de compra por 150 mil, viajes, en fin, una serie de premios que se han venido promocionando a través de este tiempo. Con esta premiación en la cooperativa afirman que cumplen con las campañas que llevan a cabo.